Con una inversión aproximada de 35 millones de pesos, la ilustre Municipalidad de Pozalmonte dio por terminada la obra de carpeta de juego del gimnasio municipal, la cual significa un adelanto para nuestra comuna. Con respecto al tema de la instalación de la carpeta, fue un proyecto que se inició el año pasado y se terminó efectivamente este año, a contar más o menos del mes de junio. Este proyecto tiene una inversión de aproximadamente 35 millones de pesos, en la cual se invirtió netamente en instalar con un producto de poliuretano, todo cierto, en la cancha del gimnasio de Tichao. Este gimnasio, que lleva más de una década, requería de ciertos cambios y es por ello que este proyecto no termina allí. Una segunda parte contempla el mejoramiento de las paredes del mismo, de igual manera la remodelación de los camerinos, por ende se abre a licitación a las empresas constructoras. Correcto, existe otra parte del proyecto que contempla el mejoramiento integral del gimnasio. Esto significa mejoramiento de la pintura interior, cierto, del gimnasio de Tichao y otros mejoramientos que se le van a hacer efectivamente a los camarines, a los baños del gimnasio, cosa que pueda quedar el gimnasio de Tichao en muy buen estado para que la comunidad la pueda efectivamente ocupar este año. Ya se está trabajando en las bases de licitación, cierto, para que los interesados de la empresa puedan adjudicar, cierto, puedan participar y se puedan adjudicar en esta hora de poder mejorar lo que yo te había comentado anteriormente, la pintura interior del gimnasio de Tichao. Y como parte del progreso de la comuna, son varios los proyectos que actualmente se encuentran ya en diseño para ejecutarse dentro del presente año. ¡Suscríbete al canal!